A las chicas se las voy a rizar el pelo ahora, eh Hay alguna por ahí preocupada, sí Ay, ay Vámonos, que se me riza el pelo Así que nos vamos Y eso es loco A las chicas se las voy a rizar el pelo Así que nos vamos Y eso es loco A las chicas se las voy a rizar el pelo Y eso es loco A las chicas se las voy a rizar el pelo A las chicas se las voy a rizar el pelo